que lo que con que lo que chicos bienvenidos a un vídeo más de r swagger y estás en mi canal así que sin más preámbulo te voy a decir cómo puedes ganarte ese skin gratis totalmente gratis y es este de acá este skin te lo puedes llevar gratis haciendo sólo tres pasos paso uno suscribirte al canal paso dos comentar y paso tres dale like solamente tiene que hacer eso y ya estás participando el miércoles este miércoles voy a dar este skin y viene con los pavos me imagino me imagino dios mío solamente tengo la mente como ligado y hoy domingo se vale todo bueno viene el skin chicos y voy a regalar este skin y es solamente esos pasos tienes que suscribirte comentar dale like y ya estás participando el miércoles a las 5 de la tarde voy a anunciar quién es el ganador y se dará su regalo así que no olvides darle like y contar suscribirte comparte el vídeo chao